El día que te vi me enamoré de ti, te juro que te haré feliz Carolina, ven, Carolina, bésame, y ukelele nos amará Nube, el ukelele me dice cosas de ti, de ti Besar tus labios, robos, me hacen feliz Amor, es algo que jamás entenderé Lo siento El amor, es algo que solo se da una vez Lo entiendo Ella quiere amar y yo ayudar Ven, dame la oportunidad Carolina, ven, Carolina, bésame, y ukelele nos cuidará Nube, el ukelele me dice cosas de ti, de ti Tus ojos verdes son lo mejor de ti Amor, es algo que jamás entenderé Lo siento El amor, es algo que solo se da una vez Lo entiendo El amor, es algo que solo se da una vez Es algo que solo se da una vez Mesmo contenta de ti, de ti Es algo que solo se da una vez